Música Estamos parados justamente frente al edificio principal del ICAIC. El ICAIC, como sus siglas lo indican, es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico. Bueno, aquí estamos en el vestíbulo del ICAIC, en el que está, como ustedes ven, completamente cubierto de los asfixios publicitarios de las películas cubanas. Están hechos en una técnica, que es una técnica muy manual, que se llama Silescreen. Cuando este movimiento empezó, se agruparon también aquí en el ICAIC de los mejores diseñadores que había en el país en ese momento, incluso muchos de los pintores, de los mejores pintores del país. Yo no sé si en otra parte del mundo hacen carteles como estos en Silescreen. ¡Visita! ¿Cómo ahora? ¿Cómo tienes que calar esto? Este es el taller de serigrafía del ICAIC. Estamos imprimiendo el cartel de la película Siete Días en La Habana, en este caso es el cartel general. Estamos en una de las primeras etapas de impresión, que es el calado, que está haciendo aquí Enrique. Se está haciendo la profundidad completa del color naranja y ya es la terminación del cartel. Bueno, es verdad que está un poco complicado el cartel, pero a mí me pareció que la película también tiene una trama bastante compleja. Y me recordó mucho la teoría del iceberg, que siempre hay un pedazo que flota y siempre están tres cuartas partes sumergidas, algo surrealista. Pero bueno, es como una metáfora de lo que puede haber debajo de La Habana y lo que quisieron, imagino, los directores con esta película. Los ojos, esta es la herramienta principal. Después el pulso y el bisturí, el artesanal completo. Estamos imprimiendo el primer color del cartel. La pintura pasa por el calado y con la brocha se imprime. Son cinco colores por cada hoja. Son 15.000 impresiones. Este es el secado, que es de un día. Después, otro color. Otro color y así. Las máquinas somos nosotros. El de los carteles es como un parto. Y entonces, al final, la última asistencia es la de ellos aquí en el taller. Quedó maravilloso, superior incluso a lo que yo me imaginaba que podía estar. Y yo, muy feliz por su parte.